semana 12 preparación del sol álgebra 1 raíces cuadradas y cúbicas vamos a revisar cómo encontrar una raíz cuadrada y una raíz cúbica en la calculadora aquí están las los pasitos hacer una raíz cuadrada se consigue con el second y el x al cuadrado y la raíz cúbica se encuentra con math número 4 y enter también podemos encontrar los perfectos cuadrados y perfectos cubos con nuestra calculadora y eso lo vamos a practicar con uno de los ejercicios que tenemos más adelante en esta lección muchas veces cuando nos piden buscar la forma más simple de una raíz podemos hacerlo también con la calculadora veamos en este ejemplo nos mandan a buscar la forma radical más simple de raíz cuadrada de 24 y como no tenemos variables podemos hacerlo directamente con la calculadora estamos buscando quién de estas opciones es igual a la raíz cuadrada de 24 y podemos encontrarlo con la calculadora presionando second x al cuadrado que es la raíz cuadrada en azulito le damos ponemos 24 y tenemos un resultado que es 4.8989 etcétera podemos escribir todo ese número de nuestro papel donde estamos haciendo nuestras anotaciones durante el examen y después vamos a verificar cuál de estas opciones nos da el mismo número 4.8989 79 etcétera vamos a empezar con los números dentro de las raíces más pequeños vamos a empezar con el 2 raíz cuadrada 2 y 4 raíz cuadrada 2 porque esta es aparentemente estos son los más simples los que están escritos con la menor el menor número dentro de la raíz entonces estos dos estas dos opciones vamos a ubicarlas primero en la calculadora a ver qué nos da de resultado a ver si es lo mismo que nos están pidiendo raíz cuadrada de 24 2 raíz cuadrada enter y nos da 2.8284 etcétera este no es igual al que estamos buscando vamos a probar ahora al j 4 raíz cuadrada de 2 una vez que le damos a enter nos damos cuenta que tampoco es el número que estamos ubicando porque no es igual a la raíz cuadrada de 24 vamos a seguir probando con el 2 raíz cuadrada de 6 y 4 raíz cuadrada de 6 ponemos el 2 raíz cuadrada de 6 enter y vemos si nos da el mismo número que estamos buscando de la raíz cuadrada y en este caso nos sale que es 4.8989 79 etcétera o sea que esa sería la respuesta correcta veamos el segundo caso 5 raíz cuadrada de 10 es equivalente a en este caso no tenemos que buscar la raíz del número más pequeño dentro de las raíces simplemente vamos a buscar cuál de estos es igual a lo que nos están preguntando cuál de las opciones vamos directamente a poner cada una de estas ecuaciones raíces dentro de nuestra calculadora a ver cuál de ellas nos da el mismo valor primero vamos a verificar qué significa cuál es el resultado de 5 raíz cuadrada de 10 y nos da que es 15.811 y lo podemos dejar hasta ahí en este caso siempre vamos a tratar de dejar tres números después del punto decimal para ser más eficaz al encontrar la respuesta vamos viendo ahora cada una de las opciones la opción a nos da que 50 la podemos eliminar la opción b raíz cuadrada de 250 nos da 15.811 que es como el que tenemos arriba y nosotros pudiéramos seguir viendo las otras opciones pero ya la hemos encontrado la respuesta sería la b también podemos ver que nos van a preguntar cuáles de estas opciones es equivalente a esta raíz de 50 con un montón de variables tiene tres diferentes letras x y y z con diferentes exponentes nosotros podemos utilizar el store de la calculadora para ponerle un valor a cada una de estas letras por ejemplo si le ponemos de valor a la x 3 a la y le ponemos valor 4 y a la z le ponemos valor 5 podemos guardar estos valores en la calculadora y decirle a la calculadora que cada vez que pongamos estas letras nos las va a cambiar por estos números o valores hacemos en la calculadora ponemos siempre el número primero 3 store x enter 4 store alfa 1 que vendría siendo la y enter y 5 store alfa 2 que es la z enter después de haber puesto esto así en la calculadora vamos a ir a la pregunta y vamos a poner ese valor completo a ver qué nos da la raíz cuadrada así con x square 50 x al cuadrado ya a la séptima séptimo poder z es al poder de 8 y le damos enter para que nos salga un valor que vamos a escribir en nuestro papel para poder después descubrir cuál de estas opciones a b c o d nos da el mismo resultado este número es muy grande tenemos que estar muy seguros de que lo estamos escribiendo correctamente siempre tres números después del punto decimal es conveniente vamos ahora a buscar cuál de las respuestas es lo mismo o nos da el mismo valor con la calculadora ponemos 5 alfa 1 y alfa 2 al poder de 3 vean que podemos utilizar esa ese símbolo de la montañita este símbolo de aquí para utilizar para poner el poder de algo y después vamos poquito a poco poniendo todo cuando le damos a enter nos vamos a dar cuenta de que este valor es el mismo que estamos buscando la respuesta en este caso sería a tú puedes seguir revisando todas las otras respuestas a ver si de alguna manera si piensas que te has equivocado pero lo más seguro es que lo hayas hecho correctamente y hayas obtenido la misma respuesta vamos a ver el número 4 cuál es equivalente a la raíz cúbica de 40 en su forma más simple cada vez que nos digan en su forma más simple vamos a tratar de buscar los valores que estén más pequeños dentro de las raíces en este caso una raíz cúbica porque tiene un 3 en el índex vamos a probar cuál es la raíz cúbica de 40 primero ponemos nuestro resultado en el papel y después vamos observando cuando vamos poniendo cada uno de los valores de las respuestas en la calculadora cuál de ellos es igual o tiene el mismo valor la raíz cúbica de 40 es 3.4199 podemos escoger tres o más números después del punto decimal ahora vamos a probar si la b o la d serían las respuestas correctas 5 raíz cúbica de 2 nos da 6.299 ya sabemos que la podemos eliminar vamos a probar la d vamos a probar la d 4 raíz cúbica de 2 no nos da igual la podemos eliminar seguimos probando con la a y la c 2 raíz cúbica de 5 recordemos que el para poner la raíz cúbica en la calculadora apretamos más y número 4 y enter esta es la respuesta a la letra a es equivalente a la pregunta que nos están haciendo veamos ahora cómo encontrar perfectos cuadrados y perfectos cubos dependiendo de la pregunta que nos están haciendo en este caso en el número 5 nos están pidiendo que encontremos cuál de todas estas cuatro opciones está en su forma radical más simple estas cuatro son expresiones cada expresión aparenta estar en una forma radical simple pero realmente hay solamente dos en su forma más simple vamos a observar los números que están dentro de las raíces por ejemplo en el primero la raíz que nos muestra es de 50 con y tenemos x raíz cuadrada de 50 y vamos a utilizar la calculadora para poner y equals y x al cuadrado y equals x al cuadrado y le vamos a dar a second graph para accesar una tablita en esta tablita vamos a observar que tenemos números negativos en la x pero eso no son los que vamos a a fijarnos vamos a observar todos los números positivos desde el 1 hacia adelante y vamos a ver cuál de ellos se acerca o cuál de estos números de la y podemos nosotros utilizar para dividir a 50 y nos dé un número entero vemos que el 25 es compatible con el 50 si nosotros dividimos a 50 entre 25 nos va a dar igual a 2 ese número lo podemos utilizar para saber que esta raíz no está en su forma más simple ese 50 tiene como factor 25 por 2 y 25 es un cuadrado perfecto entonces este 25 debió haber salido de la raíz o sea que ya podemos eliminarlas porque ya nos damos cuenta que no está en su forma radical más simple veamos el número 12 será posible que el número 12 sea pueda ser dividido por uno de estos números en la y de la tablita que acabamos de observar en la calculadora si si lo dividimos entre un número perfecto como el 4 nos va a dar un número entero 3 quiere decir que ese 12 no debe estar dentro de la raíz cuadrada si estamos buscando esa forma en su radical más simple el 2 no lo podemos dividir por ningún otro número que sea perfecto para que nos dé un número entero entonces quiere decir que este número está en esta expresión está en su forma más simple radical la x y la y están solas no tienen exponentes y en el 64 raíz cuadrada de x también lo que está dentro de la raíz es una x nada más quiere decir que estas dos opciones están en su forma radical más simple en el ejercicio número 6 vemos que nos están pidiendo una forma radical pero de una raíz cúbica para simplificarla en este caso podemos cambiar la x por un valor y la y por otro valor y observar cuál de estas es equivalente a la que nos están preguntando originalmente en el número 6 en la pregunta número 6 entonces si cambiamos a la x por un valor y a la y por otro valor podemos ver cuál de estas expresiones es equivalente a la que tenemos en la pregunta volvamos a cambiar a la 3 por x o a la 4 por y lo ponemos en el store de la calculadora y empezamos a poner la expresión original que es 5x raíz cúbica x y al cuadrado esa es la de la pregunta aquí en este momento estamos poniendo 3 como x y 4 como valor de y y lo estamos storing estamos metiéndola en la calculadora para que la calculadora cambie inmediatamente a la x por 3 y la y por 4 en el momento que ponemos todos los elementos de cada expresión si ponemos 5x raíz cúbica de x y al cuadrado y le damos enter nos va a dar un valor 54.513 anotamos este número y después observamos cuál de estas expresiones nos da el mismo valor equivalente vamos una por una con paciencia determinando cuál de ellas es el mismo valor que hemos anotado al principio vamos poniendo todos los pedacitos de cada expresión y cuando le damos a enter nos vamos a dar cuenta quién de ellas tiene la el valor exacto equivalente que significa igual de una expresión simplificada nos damos cuenta que la última opción es la opción verdadera es la que nos da el mismo valor god no 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 Gracias por ver el video.